¡Suscríbete al canal! ¡Qué tierna, mi vida! A este nivel voy a terminar siendo una patética solterona como la gorda de Zunada. Creo que deberías irte a dormir. ¡Ay, no estoy borracha! ¡No estoy borracha! ¡Chisune! ¡Adelante! ¡Quiero oírlo! ¡No te detengas! ¡Quiero oírlo! ¡No estoy seguro de cómo decirlo, pero creo que cada vez te quiero más! ¡Ya! ¡No me digas esas cosas, por favor, Sensei! ¡Qué susto se me fue el yuchu en el que había trabajado todo el día! No, no, no quiero que pienses que yo... ¡Ay, no se me acerque, viejo cochino! Creo que no fueron las palabras para expresar mis sentimientos. ¿Pero qué rayos...? ¡Eres un plan como la que hiciste y saco de que no podía hacer la espalda de Zunada. ¡Vamos! ¡Gúttamente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gúttamente! ¡Vamos! 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 ¿Heroz? Sé que a ti no te importa el cansancio, pero... Estoy... estoy bien. Cuando quiera... ¡Continuamos! ¡Puede ser muy tenebroso! ¡Sabía, de veras! ¡Ronca tan fuerte que no puedo dormir! ¿Qué cosas tan raras hace cuando duerme? ¡A este paso nunca podré dormir! ¡Espera, Naruto! ¡Tienes que despertar! ¡Esto puede ser peligroso! ¿Cómo es que pudo dormir tan bien? ¿Pero qué...? ¿Ya es de día? Kakashi... ¡Eso no es justo! ¡Apúrense, ¿quieren? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Qué vergüenza! ¿Querían que fuéramos más rápido? ¡Les mostraré velocidad! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡A un lado, a un lado! Neji... Olvídalo... ¡Oooooh! ¡Ya casi la meta está cerca! ¡Victoria! ¡Vamooos! ¡Brimer lugar! ¡Llegué en segundo, pero casi! ¡Que no llegaste en segundo! ¡Terminaste en tercero! ¡Me acaba de brindar una invaluable lección, Sensei! ¡Aún tengo mucho que aprenderle! Nunca me acostumbraré a su nivel ridículo de intensidad Aún así, corriste como loco, NG ¡Qué absurdo! ¡Gai, Sensei! ¿Qué pasa? Kakashi, Sensei, está... ¡Bien! ¡Primero al hospital y luego a lo del reporte! ¿Compañero ya vio? ¿Vio esa escultura? ¿Será que sus esculturas son... ¿Imitaciones? ¿Tú bien? ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te escondes primero y también el trasero! ¡Ya míreme! ¡Parezco colegial enamorada de su profesor! ¡Ay, ya bájele a su intensidad, ¿quién? Oiga, ya sé, le dejaré que vea debajo de mi máscara ¡Dije que te largaras! ¡Compañero! ¡Si sigue tratándome así en serio, lo voy a abandonar! ¡Ay, creo que no tengo otra opción! Voy a buscar a la bestia por mi cuenta ¡Desde! ¡Desde! Gracias por ver el video.